Estoy muy contenta porque es muy diferente estar y es también mucha responsabilidad porque bueno pues es difícil elegir. Normalmente también pienso que es todavía más complicada la senior. Son gente con mucha experiencia, aunque algunos de ellos no hayan sido artistas, no se hayan dedicado a esto, ya por su edad pues tienen una experiencia y lo hacen todos muy bien. Creo que no ha habido nadie así que digas no sirve nada. Creo que todos los que han pasado merecen estar. El casting anterior creo que ha sido muy bueno. Muy bien, la verdad que estoy muy a gusto, me siento protegida, yo solita como mujer y son súper lindos, pues la verdad, José Merté lo conozco hace mucho tiempo y es una persona extraordinaria y Bustamante también. Hemos hecho alguna cosita junto, alguna vez hemos coincidido y creo que es bueno también súper divertido, cariñoso, como lo veis. Entonces te ríes con él, te lo pasas bien y luego Antonio pues es un fielo también como persona y me da mucho cariño. Así que estoy pues la princesa del pueblo, te lindos, te lo pasas bien. Y ahora vamos a ver. Sí, te lo pasas bien. Te lo pasas bien. ¡Suscríbete al canal! Y ahora vas a ver. ¡Gracias, tío, si es más. ¡Suscríbete al canal! Y luego vamos a ver. Gracias.